Juliana Carolina Vázquez Es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Y en nuestra forma de expresarlo, y hasta dicen que este amor es dependiente que va Pero aquí no caben terceros, lo importante es lo que sentimos los dos y nada más Oye mi amor, es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Sí porque amar intensamente, ser correspondido es sinónimo de felicidad ¿Cierto? Juan Manuel Giraudo y su hermosa Claudia Sarajento Juan Carlos Sánchez, defendiendo la patria Y de carretera en carretera, ingeniero Rodolfo Echara Pablo Ocho, Gabriela Flores, el amor de Pablo Te extraño porque siento y necesito tus besos, me encanta tu manera de amar Por mí que espere el cielo, que espere el universo, que lo nuestro es mucho más celestial Es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Contigo yo no siento frío, no hay miedo, en cada paso siento felicidad Es lo mismo que están sintiendo, es lo mismo que están sintiendo Es que no importa el tiempo, si se marcha, aquí estamos tú y yo Oye mi amor, es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Y más allá del cielo, a mis viejos César Másquez y Eloína Castana, recuerdos por siempre